Vamos con esta canción que dice Nostalgia y algo más suena Feliz cumpleaños Felicidades, peruanos Sí Muñeco ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo En mi triste soledad Recuerdo esa noche Que me dijiste adiós De aquel último beso Que no le miraré Dicen que hoy Vas muy contenta Y que nunca te importe Yo sé que lloras Dentro de tu corazón Que como yo Nadie te amará Quieres volver Yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz Sin mi cariño Quieres volver Yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz Sin mi cariño Con amor Con amor Con amor Y más amor Ya llegó Alexis Producciones Así Ahí está la bazuca No sé qué voy a hacer para olvidarte Si el corazón se niega a olvidar Y mis ojos te ven por todas partes Y me gusta tu cuerpo al despertar Porque te conocí a la bonita sea Si yo era tan feliz así nomás Porque me fui enamorada Amigo Amigo Ya no quiero ser juguete de tu pasión Porque te conocí Maldita sea Si yo era tan feliz en Jicamarca Porque me fui a chaudear Si yo era tan feliz así nomás Porque te conocí a la bonita sea Si yo era tan feliz así nomás Porque me fui a enamorada Oye 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 Respeta carajo Respeta Respeta a tu marido Sigue esto Ahí va Levántense Si Solo tu perfume Heroe del recuerdo Aquel gran amor Que tuviste tú Tú Pa' proceder Pensaba de hacer Te canta en mi pecho Tu herida cruel Matase mi amor Por otra ilusión Y yo Me puse a llorar Matase mi amor Por otra ilusión Sin ti No puedo vivir El cumbia Pero mayor De lo mejor La brava Vida Vida de mi vida Jamás en la vida Te puedo quitar Vida Vida de mi vida Cuando te perdí Se acabó el amor El cumbia Era mayor Mira, 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 mira Ahora paso, ahora paso Y otro Y otro Parecen las mías Parecen las mías Eric Voy a ir ¡Gracias!